Estamos aprendiendo de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y llegamos a un tema de los últimos días, del fin de los tiempos y estamos aprendiendo lo que va a ocurrir precisamente en esta época en que nosotros estamos vivos. Estamos sufriendo pandemias, estamos sufriendo grandes dificultades en el mundo. Principio de dolores podría decir el Señor, pero veamos lo que Pablo escribió. Hoy concluiremos estos primeros cinco versículos del capítulo 3. Leámoslo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. ¿Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores? Hasta allí llegamos en el tema anterior. Usted no lo escuchó, búsquelo ahí en Facebook, entre a fraterpredicas.org y ahí encontrará todos los temas que usted se ha perdido porque hemos venido la serie dándola miércoles y continuamos sábado y todas las semanas vamos dando este tema. Y ahora entraremos en el tema. Traicioneros, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Habrá hombres libertinos, eso quiere decir intemperantes. En la actualidad, la historia de la falta de control se observa en todo. Si hablamos de sexo, es un verdadero despelote, es un verdadero relajo, es un libertinaje el que vemos nosotros en el tema sexual. Y si hablamos de alcohol, es terrible, no solo las famosas fiestas clandestinas. Hay muchas otras celebraciones que no son clandestinas en donde se desata una bebida de alcohol terrible. Ya hay quienes no necesitan ir a ninguna fiesta, solos. Están en una atadura de alcoholismo terrible. Y la comida, bueno, hay quienes son cristianos evangélicos y dicen, yo no chupo, yo no fumo, yo no bailo, pero me harto. Comen hasta donde no deben. Y se les nota en el físico que ha habido descontrol. No hay dominio propio, no hay temperancia, no hay moderación. En cuanto al trabajo, se ha hecho famosa la palabra trabajólico. Esta pandemia nos ha enseñado que hemos torcido nuestros valores. Hemos dedicado años y años a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Para qué? Para que una explosión en el centro de Beirut destruye en pocos segundos toda una vida de trabajo. Los edificios se vienen al suelo, las casas se destruyen, lo embodegado se acaba. Las cosas materiales no necesariamente son lo más importante. Tiene que haber entonces dominio propio. Muchos, muchos, muchos niegan que Dios tiene el poder de decirle qué hacer a través de su palabra. Con esa gente ni te metas, así termina diciendo. Con esa gente ni te metas. La orden de a esto se evita, como dice en la versión del 60, es evitar a las personas descritas por las características de esta lista de especialmente difícil en nuestra época actual. Es difícil evitar a estas personas en esta época, pero el consejo es ese. Las personas que hacen las cosas mencionadas en la lista no solo son comunes hoy en día, sino que a menudo son héroes de nuestra cultura. La simple responsabilidad de los cristianos es evitar no solo estas actitudes, sino también a las personas que hacen estas cosas. Muchos piensan que es suficiente con que ellos mismos no sean así y ponen poca atención a las compañías que frecuentan. Pero si pasamos tiempo con personas así, ya sea personalmente o por permitirnos que nos entretengan, influirán en nosotros. Como Pablo escribió en 1 Corintios 15 al 33. Tomenote. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso tenemos que insistir con nuestros hijos. No se junte con esta clase de personas. Evite este tipo de personas. También quiere decir que Pablo sabía que aquellos marcados por el espíritu de los últimos días estaban presentes en el tiempo de Timoteo también. Sin embargo, debemos esperar que sean aún más numerosos y hayan incrementado su poder en los últimos días, poco antes del regreso de Jesús. Esta exhortación claramente implica que Pablo no consideró el estado de la depravación moral como un asunto enteramente del futuro. Estaba profundamente consciente de que los demonios en contra de los cuales se estaban profiriendo advertencias ya estaban en acción, dice Hebert. Ah, estimado hermano en la fe. Recordemos este consejo de Pablo. Con esta gente ni te metas. Dios nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Y la palabra santo viene del término hagios, que también quiere decir diferente. Tenemos que ser diferentes. Cuando Dios nos llama a la santidad, nos llama a ser como Dios, no como el mundo. Gracias. Gracias por ver el video.